Yo lo he mirado muy frecuente aquí en la cantina. A mi amigo la vida da muchas vueltas. Ves que hay uno arriba y ves que hay uno abajo. Se ve que tiene problemas, amigo. Mire, déjeme le cuento mi historia. Yo quise mucho a una mujer. Una mujer que soñé que iba a ser la madre de mis hijos. Por allá dejé mis padres, mis hermanos, y hasta mis amigos. Varios y dos heroínas. Como la cara de la cara. Me quedan tres y al que no le cuadre que me diga. Paisanos. Vengan a tocarme una canción. Acompáñenmela, mi amigo. ¿Seguro? ¿Y tú, muchachos? Échale. A ritmo de banda que me ven mi despedida. Y ese día que ya me toque rendirle cuentas al creador. Que me toque la tambora, esa de las golondrinas. Que toque en cruz de madera y esa de él me voy con Dios. A Dios diré a mis amigos y a mi familia querida. A mi madrecita linda y a la que tanto adoré. Habrá que están todos juntos, aprovecho para decirles, viví feliz entre ustedes, disculpen si les fallé. A ritmo de banda que me entierren cantando. No lloré por mí una lágrima y canté en esta canción, esa de las golondrinas. Y por último les pido, no se olviden de mi tumba cuando ya esté en el panteón. A Dios diré a mis amigos y a mi familia querida. A mi madrecita linda y a la que tanto adoré. Ahora que están todos juntos, aprovecho para decirles, viví feliz entre ustedes, disculpen si les fallé. A ritmo de banda que me entierren cantando. No lloré por mí una lágrima y canté en esta canción, esa de las golondrinas. Y por último les pido, no se olviden de mi tumba cuando ya esté en el panteón. Muchas gracias. 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 Siéntese, amigo. Siéntese. ¿De quién te burlas? ¿Tienes algún problema conmigo, amigo? Si quieres vamos lo arreglando de una vez. A luego es tarde. No. No. 저는ised Billy. No. No. No, no, no. 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 Gracias.